Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre Diablo, llorando por un pobre diablo Pobre Diablo, se dice que se te ha visto por la calle barato Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre Diablo, llorando por un pobre diablo Él no te valorizó nunca, ni que nunca lo hará Él solo quiso ignorar, pero tú lo amás Él no te valorizó, cuando te besas te piso Él solo me utilizó, y hasta el desbarazón A mí el pobre me habrá Se dice que se está listo por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre me habrá y llora por un pobre diablo Y se tiene que llorar, llorar Solo llorar, llorar Ya no bailas más Llorar Solo llorar Llorar Pobre me habrá Se dice que se está listo por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre me habrá y llora por un pobre diablo Más terras ¡Venga, venga, venga!